El reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa que en Aguascalientes alcanzó un alarmante récord histórico en muertes violentas, con un total de 75 homicidios dolosos entre enero y julio de este año. La mayoría de estos crímenes han estado relacionados con el uso de armas de fuego. El informe oficial también detalla que en julio de 2024 se denunciaron 3.698 delitos del fuero común en Aguascalientes, que incluye no solo homicidios sino también robos en diversas modalidades, delitos relacionados con el narcomenudeo y delitos contra la seguridad sexual principalmente. En total, la Fiscalía General del Estado ha atendido 25.649 carpetas de investigación hasta la fecha. En términos de delitos de alto impacto, Aguascalientes ha registrado la incidencia más alta de homicidios desde que se llevan estadísticas. De los 159 homicidios contabilizados en el mismo periodo, 75 han sido clasificados como dolosos. En particular, el mes de julio marcó un pico preocupante, con 30 homicidios en total, de los cuales 18 fueron dolosos, representando así el periodo más violento en la historia reciente de la entidad. El análisis de la cifra histórica revela una tendencia preocupante, y es que desde el 2015, los homicidios dolosos han mostrado un aumento constante. En los primeros siete meses de 2015 se registraron solo 25 homicidios dolosos, cifra que se multiplicó en los años siguientes. El máximo histórico anterior se alcanzó en 2017, con 42 homicidios dolosos, y aunque hubo una ligera disminución durante el 2021 y 2022, las cifras comenzaron a repuntar nuevamente en 2023, con 47 homicidios dolosos, cifra que se superó con creces en este periodo del 2024. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.